Por eso me voy Yo aprovecho para decirles que van a haber cambios en el canal Voy a hacer un video aclarando esto Ya venía esquivando el tema bastante, bastante, bastante A la Martin Judo Porque ya me he cansado Me cansé realmente No lo disfruto más No disfruto más hacer análisis del LOL Te explico por qué no lo disfruto más No es que no me guste más el juego Sino por el hecho de que Me cansé de esforzarme, esforzarme, esforzarme tanto Yo sé que sirve Pero siento que es un segundo trabajo Se lo digo a ustedes Yo voy a aclararlo después en un video Me cansé de esforzarme tanto Siento que es un segundo trabajo Yo tengo mi trabajo Tengo muchas cosas que quiero hacer Y digo o no puedo hacer los objetivos que ponerme en la zona de la nube En vez de decir Tengo ganas de discriminar porque tengo ganas de hincha Lo voy a hablar con mi audiencia y me gusta eso Esa es la diferencia Entonces me voy a dedicar a hacer otra cosa Hacer videos de otras pelotudeces, de otros juegos Al que no le guste bien Que se vaya nomás Pero para mí va a ser para mejor Porque realmente si yo no le disfruto ¿Cuál es la gracia? Antes sí la pasaba bien Sí lo disfrutaba un montón haciéndolo Pero ahora no Y no tiene que ver con el stream Tiene que ver con el hecho de Metas personales Tiene que ver con el hecho de que Cada vez mi trabajo se hace cada vez más y más pesado Cada vez tengo más responsabilidades Tengo ganas de ir al gimnasio Como otra sabe Me estoy yendo Y tengo que estar pensando en el análisis Tengo ganas de salir con una guacha Y tengo que estar pensando en el análisis Y bla 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 Entonces prefiero decir Basta Voy a hacer el último De Dopa Probablemente este fin de semana Después voy a dar videos de Loli Boludeces Sí va a haber Porque me motivan a hacerlo Y me divierten a hacerlo Por eso los hago Pero va a haber un último Dopa Un último análisis de Dopa Me voy a despedir con eso Yo creo que he hecho muchas cosas buenas en el canal No por chuparme mi propia pija Pero realmente veo que En mi canal hay muchos videos Que están muy buenos Y que fueron poco apreciados O poco vistos en general Y la verdad que es una pena Porque me rompí el culo con esos videos Y bueno Es una lástima Pero hay gente que sí lo supe apreciar Y yo estoy contento por ello Y nada Fácil Y eso Y quiero que sepa la audiencia Que yo tengo Que si bien voy a dejar los videos de Dopa No cambia el hecho de como yo soy como persona Sino que Voy a cambiar de estilo Nada más el hecho De no hablar más de LOL O no hacer más Pero todo ese LOL Ya me quiero desligar Ya me tiene la bola llena Muchos colegas youtubers Y streamers Ya siguieron Y siguen creciendo Y están creciendo Por quienes son No por el LOL Entonces Traté de que el último análisis Dopa Pillo Sea muy copado Sea con mucha buena onda Le voy a meter todas las pilas posibles Y voy a aclarar en ese mismo video Que va a ser el último análisis Y obviamente voy a hacer un video aparte Explicando El por qué va a ser el último análisis Y por qué no voy a hacer más análisis para siempre Y se terminó Preferiría Me gustaba aclararlo acá ahora Son los Wismobio que se quedaron en el último momento del stream Pero tenía ganas de aclararlo En sí En sí En el futuro Del canal Dejo los análisis Porque tengo ganas de hacer otras cosas A mí tiene mucho que ver con Cómo me siento desligado del juego O sea Cada vez Siento menos pasión a jugar Está en eso No es que yo desprecie a la gente que me sigue Sino que la gente que me sigue Tiene que apreciar el hecho De que soy sincero Y honesto Y no la quiero carretear Y no quiero estar forzando algo Que sé que no me divierte Sé que no me hace bien Sí Eso Sencillo